Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. En el corazón de Santiago de Chile, durante las intensas manifestaciones estudiantiles de 2011, donde los alumnos clamaban por una reforma en el sistema de acceso a la educación superior, un perro callejero, de pelaje negro y un distintivo pañuelo rojo atado al cuello, se unió valientemente a la causa. Su presencia, mientras recorría las calles cercanas a las universidades en huelga y enfrentaba a la policía a Copacos, como se les conoce en Chile, defendiendo a los estudiantes de sus embates, se convirtió en un emblema. Este canino, bautizado como Matapacos, pronto se ganó el corazón de la comunidad estudiantil. Sin embargo, la historia de este leal compañero, acogido desde cachorro por el vecindario y en su vida adulta por los propios estudiantes, es solo una pequeña parte de una problemática más amplia que se extiende hasta México, la situación de los perros callejeros. Según la Asociación Mexicana de Veterinarios, con una población de 28 millones de canes en situación de calle en 2023, México ostentaba el primer lugar mundial en esta lamentable estadística. La principal razón de este problema es la comercialización de perros, que en muchas ocasiones son obsequiados en fechas importantes, solo para ser abandonados en la calle meses después. Además, la falta de esterilización en muchos casos contribuye al aumento exponencial de la población canina en situación de calle. A pesar de los esfuerzos de algunas asociaciones por rescatar a estos animales y encontrarles hogares adoptivos, muchos de ellos continúan sin un lugar donde cobijarse. El persistente estigma hacia los perros mestizos y callejeros, junto con los complicados procesos de adopción responsable, dificultan aún más su situación. Fomentar una cultura de respeto y cuidado animal es crucial para forjar una sociedad más compasiva y equitativa. La historia de Matapacos nos lega un ejemplo de resistencia y amor incondicional, recordándonos que todos podemos marcar la diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitan.